Gracias por acompañarnos en las noticias deportivas de Acción 10 con ustedes Iván Zavala, hablando de fútbol nacional, béisbol nicaragüense, toda la actividad también en el boxeo profesional. Mientras tanto arrancamos con los resultados del fútbol, el torneo de clausura de la primera división, victoria del tren del norte, Real Estelit 3x0 ante la RT Jalapa en su respectivo compromiso de la jornada del torneo de clausura, se consolida en la cima como líder de este campeonato con 16 unidades. Cabe destacar que Luis Manuel Galeano, exjugador del equipo de Jalapa, marcó el tercer gol también Carlos Chavarría con uno de los tantos del equipo del tren del norte que está sólido en la cima. También el Walter Ferretti ganó su respectivo partido un gol por cero. Gol de José Bernardo Laureiro, asistencia de Raúl Leguías ante el equipo de los caciques del Dirianjen en el fútbol del torneo de clausura de la primera división. Son Juventus y el equipo del Managua FC empatados a dos en la jornada número 8 del torneo del fútbol nacional. Mientras tanto la selección de béisbol continúa sus entrenamientos previo a lo que será el preclásico mundial. Hay mucha expectativa, hay entusiasmo en la tropa que dirige Marvin Benar. Sin lugar a dudas, a propósito de que arranca este fin de semana también el campeonato Germán Pomarés. Hay mucho ambiente béisbolero en nuestro país. Definitivamente un gran resultado sería lograr lo que para muchos es impensado, el clásico mundial, la clasificación. Es bastante complicado pese a que hay rivales en teoría accesibles como República Checa y Alemania. Pero México, el anfitrión, es el equipo más difícil en ese torneo. Mientras tanto seguimos hablando de diferentes informaciones deportivas nacionales e internacionales. El Maxi Baloncesto, una disciplina que ha desarrollado muchos basquetbolistas en su momento de selección nacional. Ahora están dando los últimos, quemando los últimos cartuchos como se dice popularmente en el torneo de Maxi Baloncesto. La final se encuentra dos a una. Favorable al equipo Rudez sobre Clifford Scott y aquí parte de las declaraciones de los protagonistas. Porque no hay equipo contrario que sea tan fácil. Usted sabe que toda final es guerrillera. Esto está empezando todavía. Vamos arriba en la serie de una, pero todavía esto no se acaba. Así que no podemos confiarnos. Tenemos que sacar otro juego más porque hay que ganar cuatro para eso. Y mientras no lo ganemos no podemos considerar campeones. Pero sabemos que el equipo contrario es muy fuerte. Los dos equipos son muy buenos. La verdad es que es una serie dura. El que haga mejor las cosas creo que se va a llevar el resultado. Entonces hoy nosotros fallamos demasiados tiros libres. Y ellos fueron ampliando su margen de ventaja por eso. Porque ellos encestaban los tiros libres y nosotros lo fallábamos. Aprovechar para darle la gracia a la alcaldía de Managua, a la dirección de deporte de la alcaldía y a la administración del parque por permitirme hacer los torneos de Maxi Baloncesto. Que ya llevamos 11 torneos interrumpidamente. Y tenemos 5 años y medio desde que pues nació el Maxi Baloncesto. Y es una fiebre vaquebolística la que se está viviendo aquí en el Parque Luis Alfonso. 47 a 63 la victoria del equipo Rudes sobre el conjunto Clifford Scott. La serie está 2 a 1 en la final del Maxi Baloncesto. Y hoy 6 y 45 de la tarde. Este lunes continúa el juego número 4 de la serie. Mientras tanto también el deporte siempre va ligado con la palabra de Dios. Todos los deportistas sin lugar a dudas se encomiendan a Dios en cada uno de sus triunfos y éxitos. Por ello un norteamericano que en su momento ha sido caracterizado y conocido por sus trucos que realiza con la pelota de baloncesto. Está en Nicaragua también compartiendo con nuestros jugadores a nivel nacional. Parte de la demostración que realizaba en el estadio de Granada. Este exjugador de baloncesto de la NBA de nombre Randy Stiffer. Que también está organizando partidos de softball junto con jugadores caracterizados o exjugadores como Bayardo Dávila. Y también compartió con el equipo de Granada que estará en el torneo Germán Pomares. 65 países y 45 estados de los Estados Unidos. En el mundo en la actualidad el deporte se ha vuelto un dios. Y queremos nosotros utilizar esto como una plataforma para compartir con nuestro Señor Jesucristo. Parte de las declaraciones de Randy Stiffer, jugador norteamericano estadounidense. Que también compartió en ese partido de softball con jugadores caracterizados como Bayardo Dávila. El equipo de Granada que estará en el torneo Germán Pomares. A propósito del debut de Granada ante la Costa Caribe este fin de semana. Parte de las prácticas y lo que es ese hermanamiento entre jugadores o exjugadores caracterizados extranjeros. Cabe destacar que Randy Stiffer en su momento conoció también a Michael Jordan. Compartió con él muchas de las situaciones en el mejor baloncesto del mundo. Con esa leyenda del baloncesto viviente. Y ahora se encuentra en Nicaragua llevando ese bonito mensaje también. Para las nuevas generaciones de deportistas y para nuestros peloteros sobre todo muy importante. Mientras tanto en el fútbol internacional también el Barcelona se consolida como líder en la Liga de España. El Real Madrid patinó y prácticamente le dice adiós. Uno a uno el empate del Real Madrid ante el equipo del Málaga. Esto lo deja a nueve puntos del equipo del Barcelona. Que ganó dos a una con las completas ante las palmas. Goles de Neymar y Suárez en ese compromiso. Estamos llegando al final de las noticias deportivas. Antes quiero felicitar a Keiting Harquin, a Staginoteca. Ella es una fiel televidente del segmento deportivo de Acción 10. De igual forma Jairo Israel Ruiz Sánchez. Cumple 11 años. Lo saluda a su mamá Scarlett Sánchez que lo quiere muchísimo. Jairo Israel Sánchez es un fiel televidente de nuestro segmento deportivo. Estuvo con ustedes Iván Zavala. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!